El día de hoy se inició el primer congreso de foro de decanos de las facultades de medicina en Guatemala. Son seis facultades de medicina que estamos trabajando y planificando la educación médica en el país. Es una responsabilidad muy grande la formación, la creación, la integración y la formación de médicos del país que van a ser personas que van a atender al pueblo de Guatemala. Y todos como facultades queremos tener programas unificados, responsables para desarrollar las ciencias médicas en este país. Así es que el día de hoy iniciamos este foro. El señor vicepresidente que fue decano de la facultad de medicina de San Carlos nos acompañó y estamos trabajando para que Guatemala tenga y forme los mejores médicos del mundo, creo que queremos. Sacar la excelencia académica y ese es un reto que ustedes tienen en este momento. Puede uno todavía seguir dando algunos tips para que las cosas cambien en Guatemala, para que nos unamos, para que seamos muy responsables. La carrera de medicina, todas son con una gran responsabilidad. Sino que además nos congratulamos en felicitar esta iniciativa en este proceso importante que están llevando las universidades y sobre todo esta estrecha relación que se está desarrollando entre el sector académico y el sector salud en donde todas las acciones conjuntas prioricen sobre todo las necesidades del país. Y por eso aprovecho también para invitar a todos, estudiantes, catedráticos y autoridades, a continuar marcando hitos para la población, para que esta población cuente con profesionales competentes que puedan llevar la salud a todas las personas en todos los lugares sin dejar a nadie atrás.